Os quiero hablar sobre Google Academic, el repositorio, perdón, el buscador académico que tras la marcha de Cirrus se ha convertido en el principal ahora mismo para buscar este tipo de información. Los buscadores académicos sirven para encontrar información académica que hay por la web. En concreto, Google Académico lo que hace es limpiar todo aquello que el Google normal nos muestra y que en realidad es basurilla. En Google Académico se alimenta de repositorios, se alimenta de páginas de instituciones gubernamentales, se alimenta de patentes, de páginas de patentes y de muchas otras fuentes que tienen un editor, digamos, o un productor detrás de prestigio. Bien, vamos a hacer una búsqueda en Google Académico o Google Scholar sobre Open Access y esto sería lo que nos mostraría. Nos muestra por un lado una lista de resultados. En la parte de la izquierda podemos ir filtrando, podemos decirle que sobre lo que hemos buscado nos muestre solo lo más reciente, lo publicado por ejemplo en 2014. Podemos también decirle que nos ordene los resultados por fecha. Y que por ejemplo en esta búsqueda incluya patentes, la excluya, incluya cita o no. Esta fuente también se convierte en una fuente muy buena para encontrar información sobre las citas que reciben los documentos. Y esa información aparece justo al final de lo que es la referencia bibliográfica del recurso que tenemos. Bien, este en concreto, este documento que tenemos aquí en primer lugar, ha sido citado seis veces. ¿Vale? Este de aquí no ha sido citado todavía, este de aquí ha sido citado cinco veces. Bien, si pincháramos, voy a pinchar en el enlace citado por seis, lo que haría sería llevarnos a los seis documentos que han citado el documento de origen. ¿Vale? También nos muestra artículos relacionados, artículos relacionados temáticamente con este documento. Si este documento ha tenido versiones, nos lleva a las diferentes versiones que Google Scholar tiene recogidas sobre el mismo. Y en el icono más podemos encontrar un enlace a nuestro servidor de SFX. Esto son las, cada institución la que define el gestor de enlaces que quiere que aparezca en Google Scholar. Nosotros, Google Scholar está reconociendo la IP del ordenador desde el que nos conectamos. Y al pinchar aquí, muestra nuestro servidor de enlaces de la OPV. Y nos está diciendo que esa revista o ese documento que está referenciado en Google Scholar, podemos acceder a él a través, al texto completo del mismo, a través de Oxford University Press. También, fijaos que en la parte de la derecha, además de tener nosotros el enlace a través de SFX, en la parte de la derecha, Google Scholar, por defecto, muestra siempre, si existe el texto completo del mismo, muestra siempre un enlace a él. Vale, esto que veis aquí, son urls que llevan al texto completo de los documentos. Pero si ese enlace de aquí no apareciera, no está de más, que si estáis en la OPV, os vayáis a más y busquéis en otros servicios SFX.